Nos encontramos acá en el vacunatorio de La Rural porque, entre otras cosas, tenemos buenas noticias y es que hoy ya alcanzamos al 40% de toda la población con dos dosis. Es muy importante, o sea, ya superamos 1.350.000 con dos dosis y fíjense lo que les voy a decir, hoy son más las personas que tienen las dos dosis colocadas, es decir, inmunización completa, que las que les falta completar. Así que 40% pudimos llegar a la fecha contando de 0 a 90, digamos, de toda la población. ¿Por qué? Porque esa es la que realmente tenemos que mirar para decir que está inmunizada o no. Así que es un muy buen número. Esta semana, por ejemplo, dimos 274.000 turnos en la semana. Estamos en un ritmo de 50.000, 53.000. Como siempre digo, eso va de la mano de la llegada de vacunas. Pero bueno, hoy hemos recibido vacunas de Sputnik 2, hemos recibido de AstraZeneca, así que vamos a poder seguir con el cronograma de vacunación e ir completando estos esquemas. ¿Cuál es nuestro objetivo? En este mes de septiembre llegar como mínimo a los 2 millones de dosis. Así que eso ya nos va a permitir hablar prácticamente de una inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva. Ahora, ¿cuántos tenemos con una dosis? Y bueno, estamos prácticamente en el 70% de la población general. Ustedes me van a decir, pero el 90% yo dije que se anotó. Sí, claro, pero hablamos de más de 18 años, ¿no es cierto? O de 12 a 17 con riesgo que son los que también estamos vacunando. Así que es un muy buen número. Pero si este mes completamos, como es nuestro objetivo de la mano de llegada de vacunas, que están llegando los 2 millones, ya vamos a estar fin de septiembre, principios de octubre, pudiendo completar toda esta población. Pero hoy 40% ya de la población está inmunizada. Respecto a las variantes, sí, ahora se habla de la MU. Esta variante MU tiene, a nivel mundial, sí, un 0,1% de prevalencia, muy bajito. Pero en estos momentos, en estos momentos y hasta ahora, como digo siempre, está tendiendo a bajar algo en Ecuador y Colombia y no hemos tenido aquí novedades de la misma.